Hola, bienvenidos a mi canal. Estoy Enes Martínez. Estamos aquí con Rafa. Estamos desayunando. Hoy es Día de las Madres. Feliz Día de las Madres a todas mis madrecitas ahí que me están viendo. Feliz Día de las Madres. Espero se la estén pasando lindo. Hoy no hago dieta. Voy a estar... Bueno, esto sí se puede comer en la dieta keto desmenudo. Miren esto, qué delicia. Pero estoy comiendo tortilla porque hoy no hago dieta. Voy a comer unas tortillitas recién espesitas. Va a venir mi hermana y mi mamá. Acá pasa a hacerla hoy con nosotros. Mi hermana se va a quedar tres días. Mi mamá se regresa hoy. Pero muy contenta de que van a estar aquí. Vamos a estar haciendo a ver qué hacemos de comer. Todavía no estoy segura. Voy a desayunar y al ratito me conecto otra vez. Bye. Estamos en el carro. Vamos a la marqueta, a la tienda, al supermercado, como le digan. Vamos a ir a agarrar unas cositas. No se ve que está tan loco, tan lleno. Estamos en Cárdenas. Es una tienda mexicana. Creo que está en toda California, ¿no? En todos Los Ángeles. Los Ángeles y Riverside. Pero creo que hay más aquí en Riverside que en otro lado. Pero vamos a agarrar algunas cositas. Quiero fruta. Como les digo, hoy no voy a estar haciendo dieta. Entonces quiero comer fruta. Tengo mucho antojo de fruta. Y vamos a ver cómo está adentro. Vengo con mi Rafita. Hola. Entonces vamos a ver. Que no se me olvida el jabón para los trastes. Los llevo. Vamos. 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 Ah, hermanita. Saluda. Ahí está Rafa. Mike. Está enchilado. ¿Qué están comiendo? ¿Qué es? Aguachile. Déjame grabar. Uh, esto. ¿Ah? Ahí está Mateo, hi Mateo, tati, di hola, allá está, sobrino, memito, saludos, memito, memito, John John, Ashley, John John, hi, Irene, ahí está Lucas, mamacita, saluda, ¿Ah? A mis seguidoras, hola, y aquí, mira, cosita, ya quiere, y, miren al bebé más hermoso del mundo, hola, papá, ¿qué? ¿Cómo te muév cómo se habla? ¿Qué hablamos? Lento. Ya estamos grabando a una semana. No, así es la próxima vez. 60,000 puntos grandes. ¿Por qué virus así de estas? ¿Qué? наход son... ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, tú eres! ¡Sí! ¡Ya se me fue Toti! ¡Ah, mi casa me tengo que salir, chicos! ¡Todo bien! ¿Ya? ¡No! ¡Para rato ese rojo! ¡Ya cerrando videos! ¡Ya es noche! ¡Son como las 10, 11! ¡Ya cerrando video esta señorita hermosa se va a quedar con nosotros! ¡Hacemos video mañana y les tenemos un super video! ¡Va a estar padrísimo! ¡Acuérdense de suscribirse! ¡Apuchar la campanita para que les de notificación de cuando subo videos! ¡No se van a querer estar perdiendo estos 3 días! ¡Tenemos videos super, super, super! ¡Sorpresas! ¡Sorpresas! ¡Sorpresas, diversión, entretenimiento, de todo! ¡Entonces, suscríbanse! ¡Gracias por el apoyo! ¡Feliz Día de las Madres! ¡Espero se la hayan pasado bonito! ¡Feliz Día de las Madres a todas las madrecitas! ¡Tenemos un trabajo muy duro! ¡Cada una de nosotros hacemos! ¡Somos como superhéroes! ¡Y hacemos un muy buen trabajo! ¡Besitos a todas! ¡En especial a mi mamita hermosa! ¡A mis tías! ¡A mis primas! ¡A mi suegra! ¡A la suegra! ¡A todas las mamis! ¡Feliz Día de las Madres! ¡Este es el que me dio mi chiquilla! ¡Miren qué cosita tan bonita! ¡Saben que mi cuarto! ¡Que les voy a dar el tour de... ¿Cómo se dice? ¡Tú enséñame! ¿Qué? ¡El tour! ¡El tour! ¡El tour! ¡Así le decimos! ¡El tour! ¡Del cuarto! ¡Entonces les voy a enseñar que tengo más plantitas de estas! ¡Me encantan! ¡Entonces! ¡Eso es todo! ¿Qué más les iba a decir? ¡Nada! ¡Eso es todo! ¡Nos vemos mañana! ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! ¡Puchen la campanita! ¡Nos vemos mañana! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Déso! ¡Mua! Chau.